¡Suscríbete! El logro se llama Nasty y es de 15G Los logros de estos juegos están en inglés Es decir que la descripción de este juego ya en español Es que tenemos que dejar fuera del jardín al guardián del mismo Y evitar que este pueda ingresar de nuevo Hoy les voy a mostrar que tienen que hacer para desbloquear este logro Así que vamos a darle Y bueno pues por lo que tienen que entender para desbloquear este logro Es que este logro sucede en la primera zona del juego La zona que está justo después del tutorial Así que vamos a empezar Y pues pueden agarrar lo que viene a ser una partida vacía Pues yo ya tengo una partida Ustedes pueden agarrar igual otra partida Y si están en una zona más adelante Ustedes pueden regresar Dado que todas las zonas están interconectadas Una vez que empecemos Ahorita ya les voy a mostrar Donde está el jardín Pues para que estemos ubicados Y no haya problema Este es el jardín Esta es la puerta del jardín Entonces aquí lo que tenemos que hacer Hay que hacer que el jardinero O que el guardián salga Y este no puede entrar Para eso pues hay que hacer que el jardínero salga Cerramos la puerta Y una vez que la puerta esté cerrada Le agarramos la llave De esa manera Él ya no podrá ingresar Así que ahorita les voy a mostrar Que es lo que tiene que hacer Realmente hay varias formas de hacerlo Para que pues ustedes saquen este logro Pero pues yo les voy a mostrar Una de las maneras que para mi gusto Es una de las más sencillas Aquí lo que voy a hacer Es voy a abrir el aspersor Y de esa manera voy a hacer que el guardián Tenga que salir El jardinero Y aquí lo voy a cierro Y le robo la llave Hay que dar un poquito Y cuando se la robemos Corremos Y cuando ya aparezca En la pantalla Que él no puede entrar Les va a desbloquear el logro De esa manera Y ahí tienen Nasty Y de esa manera Ustedes ya tienen Su logro desbloqueado Sin ningún problema Ahí tenemos A el jardinero Que está afuera El pobre Vamos a darle la llave Para que pueda entrar Ahí le dimos la llave No somos tamalos Y si llegaste a esta parte Del video Si este video Te ayudó Para desbloquear Este logro secreto Deja tu me gusta Para apoyarlo Si por alguna razón Este video te disgustó Ahí está el otro botón Que parece funcionar De igual forma Más adelante Aparecerá una P En la parte derecha De tu video Para que te suscribas Al canal De esa manera Sabrás cuando tenemos Nuevos contenidos Para ti Activa la campanita Para que veas Estos contenidos En el minuto cero En que lo estamos Publicando Y en la parte izquierda Habrá un recuadro Con un video Que quizás no hayas visto Antes Eso es el video Este fue Una guía de logros más Para Untitled Cus Game Y nos vemos en Pideos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!